Calidad y balance, el principal ingrediente que el chef Giovanni Flamenco utiliza a la hora de preparar el sushi que ofrece en su nueva modalidad, el restaurant Molis, ubicado en la zona del centro histórico en San José del Cabo. Manejamos todo tipo de pescados, principalmente salmón, atún, rollo y dorado, que son los pescados que hoy tenemos aquí, de ejemplo el salmón es importado. Usamos mariscos, camarón, cangrejo y ingredientes frescos o vegetales, aguacate, mango, plátano, algo muy tropical, pues por lo que nos estamos haciendo. Y salsas dulces, como una de tamarindo, que es salsa de tamarindo con salsa de andino, para realzar el sabor de nuestro lugar. El pasado jueves, el empresario Tony Magdaleno aprendió una nueva propuesta dentro de la gastronomía, se trata de la barra de sushi, con la finalidad, dijo, de ampliar el servicio e integrarse más a la comunidad. Con la nueva ampliación que tenemos, trajimos una barra de sushi. Aquí lo que queremos es ampliar nuestro servicio, integrarnos más a la comunidad, hacer que la gente del pueblo y la gente que vive, los mexicanos que vivimos aquí en el pueblo, tengamos una opción. Para qué venir aquí a San José, estamos creando una opción de ingredientes regionales con la comida popular japonesa que es el sushi. Estamos trayendo bebidas como el sake, como la cerveza japonesa, para que la gente lo pueda venir y disfrutar también. Todo va combinado con la locación que ya tenemos aquí, en frente de la plaza pública, a precios razonables, nada excesivos, y con el ambiente que todo el mundo conoce. Somos un restaurante para la gente del pueblo, y si los turistas llegan, qué bueno, pero este restaurante es para la gente del pueblo. ¿Y los horarios? Los horarios estamos abiertos a las 7 y media de la mañana y vamos a cerrar la cocina del sushi hasta las 11 de la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!